En Guanajuato capital fue asesinado un elemento de la policía municipal cuando iba rumbo a su trabajo. El hecho se reportó minutos antes de las 7 de la mañana frente al exceso al fraccionamiento Los Pinos. Vecinos de la zona reportaron al sistema de emergencia 911 detonaciones de arma de fuego. Minutos después llegaron paramédicos de bomberos, pero encontraron a un hombre sin vida. El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, mencionó que fue un ataque directo hacia el elemento de policía y explicó la mecánica de los hechos. Y ya una vez que se constituyen los elementos de seguridad pública y que también ya se habían a la par, ya estaban los servicios de emergencia. En el traslado nos percatamos de una persona que se encuentra precisamente en esas calles que va, que colinda hacia la escuela de, bueno, que va hacia la escuela de diseño o la piloto o fraccionamiento hasta U. Y en la vía pública encontramos un vehículo pointer color gris y en un costado, es decir, de la puerta del lado del conductor, en el piso encontramos una persona que lamentablemente, bueno, al revisarlo por paramédicos ya estaba sin signos de vida. Inmediatamente los elementos se percatan de quién es. Desafortunadamente es un, digo, cualquier pera de vida es lamentable. Pero bueno, los elementos se percatan inmediatamente, identifican a Víctor Hugo. Víctor Hugo era un elemento de policía municipal, más de tres años en este reingreso que tuvo, ya anteriormente ya tenía estado en policía. Pues las causas o, digo, estará la fiscalía terminando la misma, sin embargo, pues es por proyectil de arma de fuego. ¿Qué tenemos de reportes preliminares? Que también obviamente ya estamos, ya me puse en contacto también con fiscalía y proporcionan los videos y están trabajando todavía en este tema. Una motocicleta con dos sujetos. Tenemos ya algunas videos, identificaciones y algunos datos. Ahorita todavía sigue gente del operativo. El comisario también está ahí presente ahorita en la búsqueda todavía de la motocicleta y de los presuntos putados. Tenemos algunos datos que ya se los compartiremos a la fiscalía. Su parte, el alcalde de la capital, Alejandro Navarro, mencionó que no le van a parar, sino todo lo contrario. Dijo que van a seguir trabajando para evitar que Guanajuato capital enfrente situaciones que ya están padeciendo otras partes. El alcalde consideró que se trata de una reacción después de retirar una fuerte cantidad de presuntas dosis de droga de las calles. Posterior a la atención brindada a los medios de comunicación, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, manifestó que se trabajará de la mano con la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero de quienes agredieron a Víctor, de 38 años de edad, elemento activo de la corporación policial. Informó Jazmín Castro para Noti 13 Bajío.